¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo un gran video, esta vez de un videojuego que el cual amo mucho y es de Hopeleslam. Este juego me fascina porque sus partidas son emocionantes de principio a fin y esta partida se me hizo eternamente, se me hizo eterna y parecía que no iba a terminar. La partida original duró 25 minutos por lo cual he adelantado el video para que ustedes no se cansen tanto, no se haga tan largo y pues no me cueste tanto subirlo a YouTube. He adelantado algunas partes donde no sucede nada, he cortado partes donde voy en helicóptero y atravieso el mapa por motivos de tiempo y también no he puesto adelantación en el video en las partes donde asesino a alguien. Cabe recalcar que en estas partidas se puede escuchar un poco mi respiración porque en realidad estoy trancado en la nariz y no puedo respirar por ahí, entonces tengo que respirar por la boca o si no me ahogo. También se puede escuchar el sonido de los autos pero eso no es ningún problema ya que he puesto un poco de música de fondo para que eso se haga un poquito menos apreciable. Esta es una gran partida de las muchas que he tenido así que espero que lo disfruten y los dejo con la partida y también les digo que en esta partida no hablaré así que para que disfruten 100% el video así que vamos al video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , 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 ,, , ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!